Es tu amor, te quiero al morir, suspirar entre dos, es moverte con ti. Es tu amor, esa dulce mirada, por ese de tu amor, besos de madrugada. Es tu amor, toda razón para vivir. Es la llama que se enciende dentro de mí. Es tu amor, fuego lento que va, que el mar tome por dentro hasta la eternidad. Más dulce que la miel, más honesto que el pan, más suave que la piel, más profundo que el mar. Es tu amor, más entero y después, jugarse hasta la vida sin miedo a perder. Es más emocionante que un juego de azahar, mi oficio para alimento, mi talla ideal. Es tu amor, ir al cielo y volver, despertar el sol en el hadas de ser. Es darse hasta morir, ahí volver a nacer. Es tu amor, un perfume sutil, una tarde sin sol, una lluvia de abril. Es tu amor, entregarnos el alma, perdonar el error. Es tu amor, un tocado en el hadas de ser. Es tu amor, toda razón para vivir. Es tu amor, toda razón para vivir. Es la llama que se enciende dentro de mí. Es tu amor, toda razón para vivir. Es tu amor, caigo en el tuquepa. Es tu amor, tu amor en el tuquepa. Quemando por dentro hasta la eternidad. Más fuerza que la piel, más honesto que el pan. Más suave que la piel, más profundo que el mar. Es tu amor, casante y después Jugarse hasta la vida sin miedo a perder Es más emocionante que un juego de azar Mi oficio fue alimento, mi talla ideal Es tu amor, ir al cielo y volver Es ver que hay sol en el atardecer Estarse hasta morir y volver a un ser